Este domingo, luego de Puerto Rico gana, son los Grammy Awards. Escucha bien algunos de los que van a estar. Bad Bunny, Ricky Martin, Kanye García, Víctor Manuel, J Balvin, Camilo, Cultura Profética, Lady Gaga, Justin Bieber y muchos más. Todos los número uno de la música este domingo al terminar Puerto Rico gana. Tengo que decir algo. Cambiamos la plataforma. Gastamos mucho dinero. Compramos una cosa en Miami. Hoy tratamos de hacer que el sorteo era una aplicación nueva. Me acaba de decir Adolfo que está arriba tratando. Se cayó la del sistema. Intentamos todo. Dimos el máximo a la vía extra, pero está entrando demasiada de muchas personas, obviamente, por el horario, porque están con nosotros. Se supone que salga eso, José. Se cayó. O sea, que no voy a dar más claves hoy. Disculpen. El sistema lo intentamos. Cambiamos de sistema. Pagamos un sistema que entendíamos que no se iba a caer, pero la magnitud que están entrando las personas, obviamente, gracias a ustedes, esto se cayó. Se cayó el sistema. Pido disculpas. Lo intentamos. Los que se registraron hoy van a estar registrados ya para mañana. Ok, vamos a hacerlo mañana. No voy a dar más clave porque no se va a hacer el sorteo de los 4,000. Lo voy a hacer mañana jueves. Disculpen. Es algo electrónico que lo intentamos. Nos dimos la milla extra, dimos el máximo, nos movimos por bajo viento y marea. Inclusive, contratamos un agente de Miami que no es de aquí para ahí. Ellos nos garantizaron que esa aplicación se usaba para miles de personas, pero no para tantas miles. Me imagino porque se acaba de caer el sistema. No va el sorteo hoy. Lo vamos a hacer mañana. Buscaremos la manera de cómo lo vamos a hacer. Disculpen. Vamos a seguir. Vamos con nuestra buena gente de MMM. Nos vamos con Encuentra la Libra, Jadie. El que cuida tu salud y tu bolsillo. MMM. Óyeme, qué lindo es ir a la farmacia a buscar medicinas y que al pagarte te digan váyase tranquilo que usted no paga nada. Eso está de show. Con MMM Elite pagas cero en medicamentos genéricos, cero en medicamentos de marca y cero en insulinas. Y es que MMM Elite te cubre con eso y más porque también te cuida con servicios al afiliado, como OTC a tu puerta y MMM a tu cita. Ya tú estás con el plan de show. Miles de afiliados ya comprobaron que MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate. Bueno, mis amigos, vamos a lo que vinimos. Encuentra la Libra. Esta sí que va a entrar. 6-4-1-21-78. Primera llamada que entre. Va a jugar conmigo. 6-4-1-21-78. Llama, llama, llama. ¿Cuál de estos frascos pesa una Libra exacta de café? Hello, buenas noches. Primera llamada. Marilu. Marilu, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias al señor. ¿Usted de qué pueblo nos está llamando? De Río Grande. De Río Grande. Marilu, yo tengo ocho recipientes. Mira, te los voy a enseñar uno a uno. Mira, ese es el uno. Mira, el dos. ¿Cuál pesa una Libra exacta? La jueguen en su casa. Mira, el tres. Recuerda, Marilu, que pesa una Libra exacta con café y recipiente de cristal. O sea, que porque vea mucho café no significa que pesa una Libra exacta. Mira, mira el seis. Mira el siete. Y mira el ocho. Marilu, dime tres recipientes que tú entiendes que puede empezar una Libra. Dime un número, dale. De el uno al ocho. El ocho. El ocho, ocho. El ocho adelante. ¿Cuál más? El cinco. El cinco. ¿Cuál más? El dos. El dos. Dos, cinco y ocho. Marilu, ninguno de estos, eh. Marilu, ninguno de esos, eh, mi amor. Ok. Marilu, mira lo que te queda, que realmente el que es está ahí. Mira lo que están. Está el uno, el tres, el cuatro, el seis o el siete. Mira bien. Uno de esos es el que pesa una Libra exacta. Uno, tres, cuatro, seis y siete. Con todo y frasco. Mira, mira el uno. Te lo voy a pesar aquí, mira. Te hablo. Te pesa. Ok. Mira este. ¿Cuál pesa una Libra exacta? Mira el cuatro. El seis. Mira el seis. Te hablo, que mucho pesa. Mira el siete. Ay, ay, ay. Mi amor. ¿Qué? Última oportunidad. El que es, está ahí. Ya primero, te di primero tres oportunidades. Ahora tienes esta oportunidad. Yo grande, bien. Ya yo le di primero tres oportunidades, ¿verdad? ¿Verdad? Yo le di primero tres oportunidades, Jaden. ¿Cuál es, mi amor? El uno. El seis. El uno, el tres, el cuatro, el seis y el siete. Ah. Es la decisiva. Ay, Dios, el cuatro. Mira, ya yo jugué contigo. Te di tres oportunidades en la primera y no era ninguna de las tres. Tuvo tres. Ahora, tienes que sacar, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ay. Voy a ti, Marilu. Eh, el tres. El tres, este que está aquí. ¿Verdad? No, no. Este el cuatro. Es el. Ay. Vamos a ver. El tres a la una. Ay. El tres a las dos. Ay, no, el cuatro. ¿Ya dijiste el tres? El tres, el tres. El tres. Ay, ay, ay. La libre exacta a la una. Ay. La libre exacta a la dos. La libre exacta. ¡Sí! ¡Felicidades, mi amor! ¡Sí! Te llevaste los 200 dólares. Gracias. M, M, M. ¡Felicidades! Gracias. Qué bueno. Qué contento estoy contigo, mi amor. Óyeme, ya yo estoy listo para jugar por la motora. Estamos preparados ahí, señoras y señores. Seguimos por la motora Royal Enfield. Óyeme bien. Si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener tu motora, solo tienes que registrarte enviando motora al 787-420-9020. Solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganarlas. Ya yo tengo preparado nuestro participante de hoy, Cristian, que sigue muy bien. El otro día le fue regular, pero me dice que hoy ya está listo. Cristian, ¿estás bien? Todo bien, gracias a ti, tú, Alex. ¿Tú vienes de qué pueblo? Dorado. Para los que no nos han visto otras noches, Cristian viene de Dorado. Y está muy bien. Cristian, pero mira las puntuaciones. Rosemary va adelante con 42 correctas de 50. Alexander Madera, 39 de 50. Y Bianca Martínez con 36 de 50. Cristian, jueguen en su casa, contesten las preguntas. Comenzamos, Cristian. Ya, ¿qué país actualmente ocupa casi todo el territorio de lo que fue antiguo? Sí. Esa fue repetida. Sí. Vamos por la otra. Esa fue. Ok. Mira, Cristian, tú vas muy bien. Escúchame bien. Cristian, la última vez que estuviste con nosotros, te fue un poquito mal. Sí. ¿Te pasó algo? No, es que como salgo tarde de trabajar, ¿sabes? Entro temprano a las 5 y salgo a las 4 de la tarde. Cuando empiezo a leer, a estudiarme las preguntas, quedo rendido, dormido. Queda... A chocao. A chocao. O sea, que tú estás trabajando durante la semana. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Entonces, después vienes para acá. Correcto. Muy bien. Pero hoy yo entiendo que te va a ir mejor. Y con calmita, que se coja su tiempo, que lo piense. Sí. Yo, Cristian, tú, si yo soy tú, yo no la tiro rápido. Porque acuérdate, ya la final, el que vaya, va uno contra uno. Ajá. ¿Verdad? Pero, ahora mismo yo no te estoy adorando. Solamente te hago la pregunta y tú me la contestas. O sea, que yo tú, igual que le digo a todos, respira con calma. Busca la mejor opción, trata de que, aunque no te la sepas, la contestas. ¿Está bien? Cristian. Gracias. Vamos allá. ¿Cuántas especies de reptiles existen en Puerto Rico? A, 61, B, 25. La B. B, 25. Y eso es incorrecto. ¡Incorrecto! Próxima pregunta, Cristian. ¿Quién fue el autor de la obra maestra, La Divina Comedia? A, Pablo Neruda. B, Dante Alighieri. La B. La B. Y eso es... ¡Correcto! Cristian, te veo mañana. Ok. Sí, te veo mañana. Mis amigos, el sorteo lo vamos a hacer mañana, si Dios quiere. Hoy no va el sorteo. De los 4,000 no va. No haga nada, ya sacamos el registro, no va. Se cayó el sistema. Pido mil disculpas. Dimos el máximo, el 100%. Ya después de ahí no podemos dar más, porque pensábamos, no sabíamos la magnitud de la gente, que gracias a papá Dios nos ve. Son miles y miles y miles, pero lo vamos a solucionar. Así que el sorteo no va hoy. Bregamos con eso mañana. Voy a una pausa, vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo rápido, vengo rápido. Vengo allá. Vengo rápido, vengo rápido. 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 Vengo rápido, vengo rápido.